Ahí están las servilletas, hasta comienzo ya traje Sorteño, canapé, especial inte de noche Prueba el pijado de palo y la envidia van los platos Para usted, esto es Francia, ¡vamos a hacer! Y cualquiera que se precie es bailarín Es un menú de estreno a disfrutar lo vuelo Del pestil, del pestil, del postil Hay ragú, hay tu flea, y la tarta bien planfé Y también las atracciones de un lujoso cabalete Deje ya de cantar, que el banquete va a empezar Nunca hay que casco, nunca hay penas, se cubriéndose de secar Es que aquí, cada cual, tiene un truco muy genial Unos cantan y otros tocan el violín Con todos a brindar y empiece a disfrutar del gran pestil ¡Ah, por fin, ven conmigo al gran pestil! Noche de fiesta, todos vienen a celebrar Noche de fiesta, todos llegan para gozar Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada brindas Un canto que siempre me enamora tu encanto Por lo que te quiero tanto Que siga bendiciendo tu canto No, no, sé que otra vez Ya no es capaz No, subiré con el aparecer